Cuando Israel reúne a Asamblea, cuando un pobo se ofrece voluntario, bendice y allá ve, bendice y allá ve, que allá ve quiero cantar. Desperta, Débora, desperta, Débora, en toda un cántico. Desperta, Débora, desperta, Débora, levanta y pará. Los días de San Garfillo de Aná, los días de Yael, no había caravanas. No se podían dar pelos caminos, porque Israel escollera a otros deuses. Por eso la guerra estaba a sus puertas, y no había guerrero en Israel. No se hacía una lanza entre diez mil. Bendice y allá ve, bendice y allá ve, bendice y allá ve. Bendice y allá ve, bendice y allá ve, que allá ve quiero cantar. Desperta, Débora, desperta, Débora. Desperta, Débora, desperta, Débora, levanta y pará. La figura, de verdad. Cuando salías de seguir, ya ve, mi BEUS. Cuando avanzabas pelos campos de Don. MAN, de tres áreas, BDIOSDA Israel, desde os seus lutarán las estrelas, desde os seus lutarán contra Císara, a torrente de Císara, desde os seus lutarán, desde os seus lutarán, desde os seus lutarán Císara, desde os seus lutarán, desde os seus lutarán, desde os seus lutarán Císara, desde os seus lutarán, desde os seus lutarán ¡Gracias!